muy buena gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de Tomb Raider continuamos donde lo dejamos en el anterior capítulo que bueno perdimos a green si se acuerdan y ahora tenemos que ir hasta allá ahora esperen hasta ahí porque me parece puede estar Sam y la tenemos que rescatar obviamente bueno ya empezamos con todo vamos ahí es Ross bueno Ross era Grimm ha muerto intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera pero se sacrificó Grimm viejo cabezota no no lo sientas Lara pero que no sea en vano intentaremos por él cuando salgamos de aquí voy a intentar acercarme puedes cubrirme otra vez sí con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio bueno eso me sirve helicóptero de rescate N88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity aquí Conrad Roth del Endurance me recibe hay otro helicóptero hay un helicóptero de rescate en camino es una gran noticia creo una señal voy a entrar a por Sam y los demás pero Lara quizá debería esto no es como lo del piloto he metido a Sam y a los demás en este lío y voy a sacarlo bueno superviviente a ver que tenemos acá coleccionista de hueso bueno esto no me sirve cazadora bueno para seguir acá tengo que tener rango 3 de experta así que sí o sí voy a tener que desbloquear algo por acá en lo que es superviviente conseguirán restos adicionales y saqueas minuciosamente cadáveres de animales como no hemos matado animales ni tampoco vamos a matar no nos sirve mucho pero nos sirve para subir de rango subir estas habilidades y a ver recuperación de flechas los arqueros ingeniosos recuperan las flechas de los cadáveres de los enemigos esta sí me sirve listo y domina 3 habilidades bueno tenemos que dominar 3 habilidades más para desbloquear el rango cada vez se va poniendo más dura la cosa a ver ahora tenemos que ir tenemos dos caminos vamos a ir por ahí o por ahí vinimos creo bueno creo que voy bien a ver acá podemos saltar bien Lara el puente está lleno de guardias genial alguna idea no va a ser fácil pero seguramente puedas cruzar por debajo me temía que ibas a decir eso no te preocupes te estaré cubriendo en todo momento bueno cruzar por abajo tampoco es algo tan complicado seguramente bueno vamos por acá vamos no te vayas a caer no te preocupes si no lo ha hecho vendrá hacia aquí si no la encontramos el padre matías nos mandará con los onis solo sin mallaros y no lo haremos la reina del sur bueno tenemos ayuda de Rod así que lo que tenemos que hacer es ir con cuidado es buenísimo Rod bueno no estaba tan despejado ay no que hoy estamos estamos vivos ay mirá lo que pasó vamos ay que me están me están cocinando tiros bueno creo que podemos salir voy a por ellos volveré lo prometo mamás se me trabó acá me parece entra a la caverna nadie queda atrás rescata a la tripulación capturada bueno tenemos que ir por ahí pero vamos a ver si hay algo por acá bueno tenemos unas hierbas y por acá que hay bueno la secta bueno la secta está loquísima está loquísimo nos desvelará nos desvelará la verdad químico eres la primera y la última habla con nosotros has matado a nuestro hermano y ahora voy a matarte esto es por la divina intrusa basta Dimitri Nicolai tráedmela aquí bueno era sabio que iba a pasar algo así no íbamos a enfrentarnos a todos juntos todas las criaturas de la naturaleza se resisten y luchan cuando su vida corre peligro por esa razón te entiendo muchacha pero llevo haciendo esto mucho tiempo preparaos hermanos nuestra reina está a punto de hablar háblanos químico ¡Soc! ¡No! ¡Soc! lo siento lo siento mírame mírame por favor ahí apagó la llama ¿no? será químico es la elegida muy pronto hermanos seremos libres llevadla a la sala del trono se acabó tu lucha criatura no quedaba de otra no quedaba de otra no veo el cadáver no creo que haya sobrevivido la caída ¿cómo que no? jajaja vamos para abajo venga modelo desbloqueado en el menú principal bueno y ahora que nos nos quitaron las armas o no ¿sí? nos quitaron las armas tenemos solamente el arco bueno es el que más usamos prácticamente da lo mismo lo que más usamos son el arco y la pistola después el otro lo usamos porque nos quedamos sin balas cavernas geotérmicas acá tenemos flechas ¿y esto qué es? si es peligroso pero a ver ¿y cómo lo puedo romper a esto? si es gas le podemos tirar las flechas de fuego ahí estamos y ahora vamos a cruzar rápido bueno acá tenemos lo que sería ah vamos a ver el equipo creo que no está todo completado esto no nos queda más nada no tenemos habilidades hay que seguir no te resistas mucho y reza para que te maten rápido no sé qué es eso son como criaturas ¿no? o son gente acá deben tirar a la gente que ya no le sirve o directamente no quiere obedecer sus órdenes no sé qué es lo que son esta gente o sea hay gente que está enloquecida bueno me queda matarlo ¿no? lo único tenemos flechas acá vamos a bajar eso están toda la gente encerrada con loquísimo vamos a tratar de salir de acá antes de que nos ataquen toda esta gente porque si no vamos a agarrar flechas flechas y la válvula la válvula de la fosa otra vez si estás suelto lo dejamos para los del próximo turno oye no te entretengas ahí abajo quiero terminar ¿has oído eso? voy a ver qué pasa vamos a ahí vamos a vamos a hacerlo con sígilo si podemos bueno que son dos había otro más ¿en dónde se metió? ahí está a ver pero está ahí está está bien bueno bueno quería hacerlo con sígilo pero por lo menos matamos bastante gente uy que me dio ¿dónde? me dio de lleno bueno no podemos enfrentar a esta gente con tenemos que tener bastante cuidado porque no le podemos enfrentar a una matralleta con un arco a no ser que le peguemos en la cabeza vamos a por las dudas rompemos el foco para que no nos vean no tenemos tesoros gps más flechas tenemos restos no creo que sean todos esto a ver terminamos esto vamos acá más suministros y a ver a ver que hay por acá a ver no sé si se puede subir no se puede escalar por acá entonces quedaría este camino se escuchan ruidos bastante extraños bueno acá tenemos un campamento vamos a descansar nomás y salir y tenemos esto para abrir y le podemos tirar ahora le tiramos una flecha de fuego y ahora sí podemos subir por ahí vamos que no bueno abajo no estoy yo y arriba pero estoy acá vamos a tirar la flecha de fuego y vamos a darle ahí el gas cuando estén todos juntos si se juntan un poco le tiramos la flecha ahí listo ay no me confundí bueno nos vamos a tirar por acá para ver si hay algo acá bueno no hay nada pero vamos a registrar los cadáveres que nos dan flechas hasta el momento nos dan flechas porque no tenemos más lo que serían armas y bueno es por arriba vamos a venir acá y escalamos este es tan loquísimo todo voy a tratar de poner las comunes a ver si lo puedo eliminar aquello bueno ahí le dimas en la cabeza no sé si se ha dado cuenta ese que tiene a un muerto atrás hay toda la gente que hay acá bueno tengo que ponerla de fuego listo más fácil ahora vamos a registrar los cuerpos para que nos den bueno este flechas estamos llenos pero nos van dando suministros y eso también viene bien para mejorar las armas ahora donde tenemos que ir bueno esto no sé para qué es pero igual lo vamos a explotar bueno es por acá lo cual le podemos subir a ver qué tenemos acá abanicos funerarios los abanicos de seda negra se usaban en los ritos funerarios de la nobleza bueno no tenía ninguna descripción más a ver hay que seguir pero vamos a ver por dónde tengo que ir no sé si hay algo tengo que hacer acá me parece que es es tirar esto un poco para acá y ahora le das el impulso para romper la puerta listo ay lo que faltaba está explotando todo bueno me parece que teníamos que caer porque si no nos hubiéramos muerto bueno ahí está reyes agarramos flechas no le juego no listo listo pero ya no muería yo pensaba que ese tipo podía con todo luchó hasta el final y gracias a él he llegado hasta aquí hay un helicóptero de rescate en camino sé que tienen a Sam aislada ¿habéis visto a Whitman? no llegó a las habitaciones de invitados seguramente hayan metido al famosete en una suite lo encontraremos y a Sam también pero aquí no podemos hacer mucho no me fío mucho yo de Whitman creo que se nos traicionó vamos a intentar aflojar vamos otra vez vale listos saltar es inútil reyes listos saltar maldita aquí está pasando algo muy raro estaban hablando sobre bueno tenemos que rescatar a los compañeros porque si no se va a caer todo a pedazo esto a ver cada vez más bueno bueno y ahora donde me puedo ir ah acá vamos a abrir esto y acá hay otro más eso es lo que estoy tratando de hacer a ver si le puedo tirar a los dos juntos ahí estamos bueno vamos a ir por acá vamos no te me caigas ahora vamos esto se viene todo abajo fortaleza no te paro no te paro no te paro si nos paramos nos morimos es así directamente vamos a ver tenemos que ir bueno por acá es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión el ritual de la tumba de Himiko ¿por qué le interesa tanto a Matías? bueno ahí agarramos algunos documentos creo que para leer luego porque ahora no me voy a poner a leer los documentos ahora con lo que está pasando yo no sé si parece normal que se me pongan a tirarme tiros a mí vamos casi casi fue esa casi me morí ahí ahí está Whitman mira libre caminando sin ningún nada esposa ni nada pero sin un arma no podía rescatarla los solares son una maravilla de la antropología Whitman son unos locos asesinos tenemos que sacar a nuestra gente de aquí sí, sí, claro yo me quedo aquí llámame después creo que no me entiendes has sido elegida Samantha es un gran honor para ti para todos nosotros hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte pero aquí estás por favor ya sé que crees que soy especial pero no no quiero ser elegida no se trata de lo que quieres sino de quién eres la sangre de hímico corre por tus venas creo que lo sabes Samantha estás loco ¿estás loco Matías? ¿por qué Samantha tienes el poder de liberarnos tienes un don por el que muchas personas han dado la vida el fuego va a peor la otra ha desaparecido hay que terminar bueno, estamos acá vigílala vigílala con tu vida vigílala hasta que murió es un traidor a ver ese o no o no vuelve a la sala bueno, a ver ahora bueno, la pistola ay, que me están rompiendo esto listo uno menos mira, este mamón va a cubrirnos no no vamos a ir hacerlo bien 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 vamos ay, que es que pegan mucho estoy pegando de todos lados vamos 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 a ver a ver a ver cuántos quedan bien todavía todavía viene más escapa escapa de las llamas vamos a tener cuidado, tenemos pocas balas vamos me viene a hacer el esquivo vamos por la reina voy ahora vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pude descontarte! ¡Voy a matarte ahora, niña! ¡¡Mierda! ¡Vamooos! ¡Groca y ledy! Lanza granada Nueva herramienta obtenida Ay Que estaba vivo el de acá Ahí Mierda Tiene un lanzagranada Corre Cierto Eso es Corre Cabrones Voy a ir Catro Ha matado a la granada Pero de dónde ha sacado eso De aquí Ves Vivir Fuerbe ? Cuidado bueno a ver tenemos que ir a hacer eso que no los puedo bajar aquello de allá arriba arriba me quedó uno que me está atribillando y tenemos otro por acá, ay me rebotó creo que por ahí bueno ahí estamos fortaleza, bueno solari, ya sabemos bueno tenemos un campamento por acá gente y lo vamos a ir dejando por acá para que el video no se haga tan largo y en el próximo vamos a ver si encontramos, si salimos de la isla vamos a ir a la isla